Dejarás En mi boca tu sabor Y partirás Te llevarás En tus alas mi dolor No olvidarás Sin lágrimas Dejaré Que te marches con mi adiós Igual que tú Sin lágrimas Como tú Sin lágrimas Buscaré Buscaré Cada vez No olvidarás Me extrañaré Siempre tú Sin lágrimas Como tú Buscaré Cada despertar Que sea allí el que perdí Y hallaré Siempre soledad Te extrañaré Siempre tú Sin lágrimas Como tú Como tú Moriré Cada noche Al recordar Y pensaré Y pensaré Sin lágrimas Como tú Como tú Como tú No olvidarás No olvidarás No olvidarás Sin lágrimas No olvidarás Sin lágrimas